Santiago es un artista consagrado en el mundo. El Museo Lázaro Galdiano recoge hasta el 14 de mayo... ...50 obras de Idañez para acompañar su colección permanente. Una de las ideas que yo tenía era hacer una exposición... ...simplemente por placer, de obras de lectura del arte... ...que ayer me gustaran. Esto era hace años que quería hacerlo... ...y de pronto me invitan a este museo... ...y en parte es eso, porque en ese museo hay piezas... ...que me gustan muchísimo, emblemáticas de Bruegel, de Goya... ...de Lucas Cranas, del Bosco, una cantidad de obras maestras... ...es un museo impresionante. Otro sueño cumplido más para este genio... ...que se dedicó a la pintura por casualidad. Quería ser geólogo, pero se pasó a Bellas Artes... ...en el último minuto y desde entonces... ...no ha dejado de crear con un estilo propio. La mayoría de las líneas que yo utilizo en mi trabajo... ...vienen de la infancia. O sea, cómo humanizo lo religioso... ...no tiene un carácter religioso... ...pero parto de la religión, de imaginería... ...como es esta imagen de aquí... ...y otras tantas, vienen de ahí... ...de que fui 4 o 5 años monaguillo... ...y la familiaridad que yo cogí con ese espacio... ...lo primero que visito en una ciudad suele ser iglesias... ...aparte de otro tipo de museo de historia natural... ...porque vivimos aquí en la Sierra de Segura... ...en un parque natural enorme... ...y siempre he estado relacionado con la naturaleza... ...haciendo excursiones desde chiquitillos... ...haciendo gamberro por ahí, por los campos... ...y luego los propios personajes en sí... ...lo que hablaba que cada personaje en un pueblo es una institución... ...que he pintado algunos, ahora veréis algunos ejemplos... ...a Teliena, a Gregorio, el de Borache... ...y a mucha gente ¿no?... ...le gusta pintar gestos más que caras... ...y paisajes como este que está acabando en estos momentos... ...mientras escucha piezas de Rossini... ...es irónico pero tal y como suele ser de irónica la buena gente... ...su paleta está en el suelo... ...y su mente en el cielo de color que contempla... ...este es su taller de puente de Génave... ...un espacio mágico con la firma de Santiago Idañez... ...y a ustedes que hay un statement sobre ella... ...en la cara a la suerte y asegúrense por el color... ...y te dará poderIN al cuatro prácticamente... ...他们 se exponen muy claro, ¡eules en sufic Cathamos! ...o incluso meương la métodio...